Música Nuestro plato de hoy unos chilaquiles verdes otra receta mexicana otra receta deliciosa es un desayuno completo se suele utilizar en el desayuno o en comidas más o menos ligeras y para ello vamos a necesitar unas tortillas de maíz un poco de queso como os he dicho ya en alguna otra receta podría ser queso de Waxaca o de algún tipo de queso mexicano fresco pero como aquí es difícil de encontrar podemos sustituirlo por un mozzarella o por un queso de Burgos o etc, etc también utilizaremos una salsa verde que os pongo aquí el enlace de cómo realizarla utilizaremos también un poquito de crema agria dos huevos un aguacate y un poquito de jalapeño en rodajas con todo y vamos a preparar un delicioso desayuno energético mexicano nuestros chilaquiles verdes en una sartén ponemos aceite de maíz y cuando esté caliente vamos poniendo nuestros triangulitos de tortilla con cuidado para que no se nos estén isociando bien por separado en varias tandas y cuando estén fritos les vamos reservando cortamos la mozzarella en rodajitas o en tacos como a uno le guste a cada uno o el aguacate también luego también tendremos nuestro jalapeño cortado en rodajas si se quiere presentar y la crema agria y la salsa verde obviamente y vamos a ir friendo los huevos para ir ya presentando y montando nuestro plato ponemos una capa en un plato de tortillas fritas mozzarella añadimos nuestra salsita verde con generosidad cada uno más o menos lo que le guste a mí o sea que no estén muy reblandecidas las tortillas porque si no si le echas mucha salsa se reblandecen enseguida entonces hay que tener ese punto de crujiente creo que sí que haya salsa entonces añadimos un poquito de salsa sobre todo en el centro que se vaya repartiendo también se pueden sumergir las tortillas en la tortilla frita en la salsa pero yo prefiero que no entonces vamos a poner la tortilla el queso y lo que he dicho vamos a freír los huevos les ponemos y ya añadimos aguacate crema y jalapeños al que le guste tenemos los huevos también se pueden hacer rotos porque se hace un poco a gusto cada uno viene de los alenteros y los huevos vienen en el plato y sigue la vibración y voilà nuestros chilaquiles verdes terminados qué decir delicioso o no lo siguiente espectacular un desayuno súper nutritivo pero que sirve para comer para cenar o para comer a merendar para cualquier tipo de comida sus tortillas fritas su salsa verde sus huevos fritos su aguacate su crema como veis también o sea un poco de todo todo maravilloso y todo delicioso también con su queso mozzarella por debajo del huevo y cuando lo vayamos a cortar lo encontraremos todo fundido espectacular ánimo y al fogón y que viva México y que viva México y que viva México y que viva México Gracias.